So, so, a, 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 a Hola mi solecito, qué gusto verte de nuevo por aquí ¿Vienes a arreglarte las uñitas? Perfecto, claro que sí, para ti siempre tengo tiempo Déjame pongo los guantes antes de tocar tus manitas, ok? Y ahora sí, déjame tu manita por favor. A ver, déjame ver cómo tienes, wow, pero si las tienes súper bonitas. ¿Qué te quieres hacer? ¿A lo sencillo? Sí, pues a mí me encantaría hacerte un diseño. ¿Qué te parece? Te lo vas a ir pensando, está bien. Ok, claro, claro, claro. A ver, sí, pues vamos a empezar. ¿Sí te parece bien? Sí, perfecto. Voy a empezar tomando un poco de acetona. Para quitarte residuo, porque veo que tienes un poquito de esmalte, aunque las traes naturalitas, pero se quedó algo. Sí, es brillito, está bien. Voy a tomar un algodoncito. Así. Y vamos a... Papamos bien, lave la manita. Sabes pintarte esas uñitas. Muy bien, ahora voy a ponerte un poquito de este aceite para la cutícula. Vamos a ponerte un poquito aquí, 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 así. Vamos a empaparte bien esa cutícula para que se vaya aflojando un poquito. Perfecto. Perfecto. Ahora con este palito de madera vamos a ir empujando hacia atrás. Así. Por aquí, por aquí. Vamos a ver. Perfecto. ¿Quieres que te las corte un poquito? Sí, de acuerdo. Vamos a abrir el corta uñas. ¿Y qué tanto? ¿Quieres que te las corte? De acuerdo. Vamos a empezar por esta. ¿Así te parece bien? Perfecto. Seguimos con la otra. La siguiente. Muy bien. Por aquí. Y ahora vamos con el pulgarcito. Fantástico. Ahora vamos a limpártelas. Permíteme limpiar esto. Vamos a tomar esto de aquí. Y vamos a colocarlo justo aquí. Ahí. ¿Qué formita te gustaría? Cuadradas como las traías, un poco más ovaladas, almendradas redonditas. De acuerdo. Vamos con el otro dedito. Siguiente. Y ahora el pulgar. Perfecto. Ahora te las voy a lavar un poquito. Te las voy a exfoliar. Te voy a poner cremita hidratante. Te voy a dar un masajito. Y por último pasamos al diseño. ¿Qué te parece? Muy bien. Pues vamos a empezar la limpieza con este cepillito limpiador. Vamos a sacar un poco de espumita. Dame tu manita por favor. Vamos a sacar un poco de espumita. Dame tu manita por favor. Y con esta espumita vamos a frotar un poquito más. Vamos a secar un poco de espumita. También voy a sacar un poco de espumita. Así, perfecto, muy bien. Ahora con esta toiguita voy a sucártela. Perfecto, ahora voy a tomar este acidito, ¿de acuerdo? Es un ácido muy muy suave que nos va a ayudar a eliminar las durezas y a darle a tu piel un aspecto más radiante. Vamos a tomar un poco y voy a ponerte unas gotitas. Las gotitas, gotitas, justo en los nudillos que como te comentaba suelen oscurecerse. Perfecto. Y ahora voy a masajearlo con este roller para que penetre muy bien. Ahora vamos a girarte la manita y voy a quitarte unas durezas que sentí por ahí, ¿está bien? Ok. Ahora voy a tomar un poco de este exfoliante. Y vamos a frotarlo por tus lindas manos. Lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa. Perfecto, te lo voy a retirar con la toallita Es muy suave, no te preocupes Y ahora voy a ponerte esta crema hidratante con olor a vainilla dulce, muy dulce Te lo voy a extender así, toda tu manita Vamos a darle la vuelta, ahí y por aquí Así Estupendo Estupendo Y ahora vamos a darte un masaje Un masajeito Ahora voy a limpiarte las uñitas con este algoncito Por si hubiera quedado un poquito, 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 poquito de crema en ellas Para que se pegue bien el esmalte, de acuerdo? Vamos a pasarla así, aquí Muy bien, me comentabas que querías algo sencillo, pero yo hago unos diseños espectaculares, mira ¿Qué te parece este por ejemplo? También podría hacerte este de aquí O podríamos hacer este diseño con el corazoncito O este diseñito tan cute con el conejito ¿Qué te parece? También podríamos hacer este diseño que es muy coquete Coquete, coquete O este del osito que es muy cute, 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 cute O si te gustan mucho los dulces tenemos este diseño de los heladitos y colosinas ¿Qué te parece? No quieres ningún diseño ¿Cómo? Solamente quieres un rosita clásico Pero... ¿Qué? No, 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 sí, está bien Es tu decisión, son tus gustos y son tus uñas por supuesto Claro, 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 si a ti te gusta Sí, por supuesto, sí Vamos a pintarte en ese caso de este rosita Este sería el color que quieres? Sí, perfecto Pues vamos a abrirlo Y vamos a pintarte las uñitas Ah, sí La verdad que es un color precioso lo que has elegido Te queda súper bonito con tu tono de piel Vamos a tomar un poco más Y seguimos con esta uñita Así Muy bien Tomamos un poquito más de color Y ahora vamos a pintarte esta uñita Y ahora vamos a pintarte esta uñita Perfecto, perfecto, perfecto Un poquito más Vamos a pintarte esta de aquí Así Muy bien Muy bien Un poquito más de color Y pintamos esta de aquí Aún así Muy bien Excelente, 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 excelente Mira que bonitas están quedando Y luego Vamos a cerrar Y ahora vamos a ponerte un poquito de este spray Para que se sequen más rápido Y así te quedaron tus uñitas ¿Qué te parece? ¿Te gustan? Sí Sí Me alegro Me alegra muchísimo que te hayan gustado tanto Por favor vuelve cuando tú quieras Ha sido un placer ¿De acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la la próxima chao la la, la la, la la, besitos, besitos